En primer lugar quiero darle las gracias al señor intendente Mario Vialey por haberme invitado aquí a su ciudad pero soy conocido mundialmente como el ciclista de los mundiales de fútbol, ¿por qué? porque a los 18 años de edad inventé y fabriqué con mi cerebro y mis manos la bicicleta más grande del mundo de 3 metros de alto por 360 de largo y salí de Brasil con apenas 5 dólares en el bolsillo para iniciar un viaje alrededor del mundo pero sin vicio, ¿qué significa? sin alcohol, sin cigarro y sin droga, sí alcanza de Brasil a México un recorrido por la ruta de 12 países, 9 países, 8 meses de viaje, 12 mil kilómetros en México en un show que hice en el mundial de México subí una señorita mexicana en mi bicicleta un auto nos atropelló, la mexicana se fraturó un pie, me tocó cuidarla por dos semanas me enamoré de ella y de recompensa la caída me casé y con ella no fue amor a la primera vista, fue amor a la primera caída la mexicana y yo estuvimos en el mundial de Italia 90 donde fabricamos un niño hoy este niño tiene 20 años y viaja por el mundo conmigo estuvimos en el mundial de Estados Unidos 94, Francia 98 y de ahí comienzan a recorrer todos los mundiales, eso es un estado particular también sí, la mexicana y yo fuimos al mundial de Italia 90 cuando estábamos 3 años de casado ahí fabricamos nuestro hijo, al mundial de Estados Unidos 94, mi hijo ya iba colgado en una bicicleta gigante abajo, luego fuimos al mundial de Francia 98, estuvimos en el mundial de Alemania en Francia 98 también hay un estado particular en el mundial de Francia sacaron a nivel mundial un tipo escalando las estructuras del techo del estadio se entiende en el partido de México contra Holanda, este tipo era yo, apoyando a México ¿y cómo sigue esa idea de recorrer los mundiales? ¿ese fanatismo por el fútbol también? se empezó por una necesidad, mi familia, mis padres, mi mamá y mi papá tuvieron 9 hijos yo era de los menores del varón, el menor de los varones, de las mujeres hay 2 más chicas y vivíamos en extrema pobreza, es la realidad cuando mi mamá me decía, Elías, ve a traer pan para el desayuno yo iba a la casa de los vecinos que tenía más recursos a pedir pan duro para ir a la casa a comer pero Dios ha dado y da un talento a cada ser humano en la faz de la tierra muchos no han descubierto cuál es su talento otros no han tenido la oportunidad de tener su talento, de hacerse lo otros los desperdician sin ofender, con alcohol, cigarros, droga, casino y muchas otras porquerías que no sirven para nada Dios me ha dado el talento para inventar mis bicicletas con mi cerebro, fabricarlas con mi mano y darles vida con mi cuerpo, me dio un poco de carisma me dio la habilidad para usar las bicicletas y un espíritu de aventurero soy ciclista, acróbata, cómico y bailarín, de todo un poco para dejar el pueblo loco dejunté todos esos talentos que me ha dado Dios, que yo he descubierto que son varios y he creado un estilo de vida y así llevo 33 años hasta hoy, 33 años recorriendo el mundo en septiembre de este año va a cumplir 38 años que tengo, 34 años que estoy recorriendo el mundo una vida maravillosa, 50 países, 7 mundiales, voy para Rusia dentro de un mes hombre récord, más mundiales que Lota Mateus que jugó 5 así es ¿cuándo se emprende ese viaje a Rusia? yo estoy terminando de recorrer aquí la provincia y el día 10 de junio tengo que estar en San Paulo subiéndome un avión con la bicicleta que está aquí atrás que trae los colores de Brasil, un monociclo de una rueda de metro y medio y la bicicleta que cabe en la palma de la mano que está guardada en la mochila que está aquí atrás y en cada evento mundialista también el momento propicio para andar en la bici, para despertar ese fanatismo, la gente se sube voy a presentar parte de mi espectáculo y a echar porras a Brasil y a México por esos dos países, Brasil y México sí, pero ahora debido a lo lindo que me han tratado acá en Argentina un poquito, un poquito de Argentina llevo la bandera de Argentina para poner en la bicicleta si me toca un partido de Argentina cerca lo decía usted, bueno, la bici más grande del mundo pero también en la bici muy pequeña sí, una de las más pequeñitas del mundo ¿se quiere ver? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!